Hace más de cuatro meses esta iluminaria en la Loma 2 está quemada y este tipo de situaciones preocupa a los vecinos en Lomas de Cocoría en Pérez Celedón, debido a que por la falta de iluminación afirman que las personas de lo ajeno se aprovechan de la situación y cometen constantes asaltos y robos, además de que fuman todo tipo de drogas. Precisan que ya varias personas han sido víctimas y a pesar de los constantes reportes al Instituto Costaricense de Electricidad, no llegan a repararla. Es de una lámpara, bueno un mercurio que tenemos aquí en este sector de la comunidad que tiene más de seis meses de estar, que no funciona. Y hay, como estamos tan cerca aquí de donde venden droga y todas esas cuestiones, entonces se acumulan muchos individuos a fumar y a asaltar. Y entonces queremos que nos ayuden con esa situación, ¿verdad? Porque nos está dando muchos problemas, aquí vienen muchachos del colegio a las 10 de la noche y hay gente ahí acumulada, viendo a ver qué se llevan o no sé en qué será lo que hacen, pero sí tenemos la problemática esa. Ya nosotros hicimos un reporte a un WhatsApp que dieron ahí para verías. Demasiado preocupados porque aquí asaltan demasiado, o sea, usted sabe que vivimos en Cocorí y en esa esquina sin luz no se ve nada, o sea, si para ahí pasan asaltando, llega gente a fumar marihuana ahí y hay muchos chiquitos también que pasan por aquí de la escuela. En la noche también lo mismo que, entonces, ¿qué va? Tienen que poner la luz para ver si acaso no le dejan de eso, de estar tanta, tantos ladrones que llegan ahí. El problema es que ya lo han reportado, ¿verdad? Varias veces y no hay solución, es lo que nos indican. Se ha reportado cada rato, ellos dicen que no hay plata para arreglarlo y me imagino que cada uno paga el derecho de luz afuera, pero ahí no lo arreglan. Y sí, pero cada recibo sí llegan quitándole la plata a uno por el recibo de luz, por la luz que dicen ellos que hay que pagar eso. Exactamente de doce, una a la mañana, tenemos niños, adultos mayores, enfermos y ya no, es insoportable. ¿Qué es lo que escuchan? Que por favor les ayude que los están asaltando, porque hay gente que viene de sus trabajos también o del hospital o algo y como se bajan del taxi o así los asalta. ¿Están muy preocupados? Estamos demasiado preocupados realmente porque ahí la inseguridad está terrible y por ese alumbrado no se ve absolutamente nada, nada, nada. ¿Y ya están cansados de que el ICE no les responde, verdad? Sí, para ellos no hay un presupuesto en realidad. Sí, usualmente en la noche, más que todo porque no tenemos la iluminación acá, más que todo en esta zona, tenemos ya seis meses de estar sin eso. Y aquí transitan niños desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, seis de la tarde y nos preocupa mucho porque sí tenemos mucho tiempo y hay zonas acá muy abiertas donde se presta para eso. Entonces sí estamos bastante preocupados y ya lo hemos reportado, todos los vecinos de acá lo hemos visto y demás, entonces no sabemos ya a qué recurrir. Y lo que pasa en la noche también, porque ustedes dicen el día, pero también en la noche hay personas que transitan, que tienen que ir a sus hogares y todo. Exactamente, yo por ejemplo tengo un horario a veces a las 10, 11 de la noche y me toca pasar por acá caminando. Hay muchos compañeros que pasan lo mismo y los que vienen desde el liceo nocturno y colegio nocturno, todo eso también les afecta bastante, verdad? Más que todo en la zona en la que estamos, porque es bastante peligroso a altas horas de la noche, incluso en la madrugada es lo mismo. Sobre el tema, el jefe cantonal del ICE en Pérez de León, José Rivera, indicó. Con respecto a la problemática que tenemos en el cantón y el país en general para reparación e instalación de luminarias nuevas, es el faltante de materiales. Desde inicios del año 2020, el Instituto Costaricense de Electricidad no cuenta con existencias para realizar instalación de luminarias nuevas, lo anterior debido a que los procesos licitatorios para la compra de esos equipos no se ha podido llevar a cabo, según lo previsto durante los periodos 2020 y primer semestre de 2021, en parte por incumplimientos del proveedor, así como por las complicaciones generadas por la emergencia por la pandemia mundial del COVID-19. Reflejo de lo anterior es que, para este segundo semestre del año 2022, se está a la espera de la recepción de 26.000 luminarias para atender parcialmente los requerimientos pendientes, incluyendo nuevas instalaciones y para el mantenimiento de las luminarias existentes. Importante indicar que se está a la espera que el proveedor entregue en tiempo y forma de este pedido. Precisó. Además, agregó que por ahora se ha venido haciendo un levantamiento de sectores con esa problemática para iniciar con su reparación apenas entre el material y que enviarán a revisar el caso en particular en Lomas de Cocorí para ver si el elemento dañado lo pueden conseguir.